Fernando Burgos y los Mensajeros de Amor Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy una foraz de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Llamarme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, verás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres, vete A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ir a amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasado del tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Cuando estoy solo, me pregunto a la oscuridad de mi cuarto Si valió la pena tantos besos y tantas caricias Te entregué todo de mi amor y toda mi vida A cambio de qué, a cambio, a cambio de nada A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ir a amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasado del tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de nada A cambio de qué a amanecer y de poder saber que sí Tendrá en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada